Una propuesta del sector empresarial de reformas a la ley del Infob, igual se reunieron con nosotros, ese anteproyecto es lesivo, es dañino, el pueblo hondureño lo tiene que saber, y nosotros estamos en la obligación, así como el Estado, de presentar una propuesta para contrarrestar las pretensiones de la empresa privada, que siempre son el hecho de lucrarse, llevar recursos a unos pocos y que unos pocos hagan dinero en este país. Bueno, es que la empresa privada nunca se ha preocupado por el Infob, la empresa privada siempre se ha preocupado por administrar los recursos del Infob, desde hace más de 20 años la empresa privada ha querido dirigir el Infob, ha querido administrar el Infob, y de hecho la empresa privada ya ejecuta, administra 109 millones de lempiras anuales, donde ellos son los que contratan instructores, ellos escogen a quién capacitar y los temas en los que ellos han de capacitar. Pero la situación es también que ha dicho el director de que no van a negociar un nuevo contrato colectivo, debido a que es lesivo. Bueno, lesivo no es el contrato colectivo, el señor director es un violador de los derechos de los trabajadores, y por eso nosotros vamos a elevar una queja ante la OIT, porque él debe ser garante de los derechos de los trabajadores, del derecho a la libertad sindical y el derecho a la libre contratación colectiva.